Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalay, vamos a continuar con Little King's Story Y yo estaba hablando solo del antes, ehm, tengo un par de casillas Pero quiero ver si es que a lo mejor hay algo más que construir Por ahora no hay nada más que construir, así que todo está bien Y la idea mía por lo menos en este momento es, eh, pelear contra el sapo ese que tenemos Yo tengo, ya tengo para agarrar a 8... 8 personas Y yo creo que con 7 a lo mejor lo hago No estoy 100% seguro, la verdad, no me acuerdo O sea, no sé qué tan difícil sea, la verdad Este sapo En el hero feel, unos 3, a lo mejor tengo la opción de poder verlo acá Misiones Estado Entonces No tenemos nada Somos unos pobres, pero no importa, ehm... Somos unos pobres, pero no importa, ehm... Ya, ok, voy a ir con 7, no sé si con 7 voy a la verdad, pero voy a ir con 7 No tengo más para eso tampoco, así que ahora mismo No puedo acercarme a la salida, así que tengo que tener muchísimo cuidado con acercarme a la salida Voy a esperar que tire el veneno No envenenado a mis, a mis jugados No envenenado a mis... soldados Una puntejada, me dejó con suma de vida chicos No quiero morir, ojo, no quiero morir Si me envenena, si no me voy a morir Vamos, pídate, por favor, matenlo, matenlo, matenlo Necesito matarlo Está más difícil, si es cualquiera que haga Ok, vamos a intentarlo Entonces ya chicos, ya he juntado a todos de nuevo Y vamos a ir a la pelea nuevamente Esto si me ha costado muchísimo No puedo decir ¿Qué? No, 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 no Me tengo que ir, me tengo que ir Porque no... No, 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 me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Los transformé todos en granjeros Y no es así, tienen que ser soldados Es la única forma en que pueda ganar Es la única única forma en que pueda ganar No es así Ahora sí, ahora están todos soldados Y... Claro, si son granjeros Lo más probable es que yo no pueda... Matarlo, si son granjeros O sea, el 90% seguro que no lo voy a matar Ok Creo que se lo me va a matar Y ojo, también tengo que ver mi vida Porque claro, comprenderán de que... Si no, no... 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 ¿Por qué tiro nada? Es que está mucho más difícil Que adquiere lo que yo Bueno, este es mi segundo Nada más No es que haya hecho mucho más poses Pero bueno Todos juntos Todos juntos Todos juntos Me queda uno Uno de vida Uno Y voy a volver a morir Chicos Si es que no logro matarlo Por favor chicos No logro matarlo No logro matarlo Y ha perdido soldados O sea... Ok Me doy a alejar Casi me cae arriba Casi me cae arriba Mierda chicos, infierno, mierda En serio Ya lo tengo casi listo O sea... Casi... No... Cien porcientamente listo Pero... No cien porciento Pero... Si... A un nivel... Si... Podríamos... Ganar... Como tengo igual mala puntería... No me ayuda tanto... Vamos... Vamos... Que ya está casi chicos Ya está... Casi, 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 casi Vamos... Vamos, vamos, vamos Se comió otro Nooo No tenía listo Ya vuelvo cuando esté nuevamente en la batalla chicos Enseguida chicos Estamos de vuelta Ya con nuestros soldados Y esperando de que no nos maten Obviamente Tengo solamente Dos corazones de vida Y esta es mi tercera vez que lucho con este sapo de mierda Así que comprende grande Que lo que más quiero es ganar Y me dejas Con una vida ya Al empezar la batalla Ya estoy re Cagado Con el tema de los videos Acabamos de comenzar y ya Me está jodiendo la puta vida Acabamos de comenzar y ya Si puedo lograr Matarlo Si puedo Ojalá pueda Va a saltar Tengo que tener Tengo que tener fe Cuentarte que no salte para acá No estoy No me puede dar a mi Si me da a mi me cago La puta La puta su madre Estamos volviendo a la realidad Vamos a intentar nuevamente A matar Vamos a ver Tengo ocho Ocho nuevamente son ocho Y esta vez tiene que ser la vencida chicos Tiene que ser la vencida Nada de perder Ya son la cuarta vez que intentamos ganar Y no movemos nada Voy a alejarme O intentar alejarme Su mierda A pesar de que lanzo mal Osea tiro mal No apunto bien Porque es un poco dificil Hago algo Siento que esta vez lo voy a hacer mejor Ya tengo seis Osea ni siquiera tengo ocho Ya perdí dos Ya perdí dos Me voy a alejar Una vez casi lo mato En serio Si me pega porque me salí Me voy a alejarme Tengo seis Tengo seis Supuestamente No pero Voy a Siempre Tengo seis Voy a perder Tengo dos At bana ¡Vamos! 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 Voy a esperar un rato porque seguramente va a saltar Sí, va a saltar Si pudiera tirarle todos A su puta mierda en un espaldador Nalece completamente de él Si quiso comer uno, no pudo Ahora va a saltar Y mató a mi... creo que mató... Mató a dos, sí Me mató a dos Solamente me quedan cuatro Yo espero que con estos cuatro pueda completarla Si me salto una vez más arriba mío Muero Y ya sería la última decisión Solamente tengo tres Y saco a mí del resto Se ha comido el resto Se ha comido todo A todo A todo A todo No Le quedan tres ¿Cómo me hará quedan tres? Y la vía que le queda igual es bastante... Solamente una vez pude bajarle la vía bastante más Entonces... Que rabia me da En serio Que rabia me da En serio Que rabia me da Nooo Ya bueno chicos Eso se va a hacer por el día de hoy En serio Ya me colmó la paciencia Este saco de mierda Así que eso chicos Ya los voy a aportar en un próximo episodio Cuídense Y intentemos matar al sapo de mierda Cuando volvamos Cuídense